Bueno y este es el lugar al cual les quería traer, son las luces de acá de la ciudad de Broken Arrow, es una iglesia que se llama Rema y pues ya la pueden ver por acá. La iglesia de estudios bíblicos Rema está localizada en la ciudad de Broken Arrow, en el año de 1982 esta iglesia comenzó un show de luces para la época de navidad y exhibía aproximadamente 60 mil bombillitos, hoy en día tiene más de 2 millones de bombillitos y reúne más o menos 200 mil visitantes cada año. Es una tradición para todas las personas que viven en la ciudad de Tulsa, Broken Arrow y todos los pueblos de los alrededores visitar este show de luces en navidad llamado Christmas Lights Extravaganza. La ciudad donde vivo es una ciudad muy pequeña y la ciudad de Broken Arrow es un suburbio de la ciudad de Tulsa. Cada año Rema Christmas Lights atrae a todas las familias porque es una tradición venir a visitar estas luces de navidad, que usualmente se encienden el día de Thanksgiving pero que este año fueron encendidas un día antes del día de Acción de Gracias. Bueno y ahora los dejo para que disfruten las luces de Rema y también las del centro comercial Yurika Square que les mostré en uno de mis videos pasados del Festival de Israel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!